Buenos días, estamos aquí, seguimos aquí liados. Digo Raquel grabó un poquillo, que lo enseñemos el Chotillo, cómo está. Que tenemos una realidad borrequina. Raquel, la que tienes preparada ahí arriba. Raquel no hace vida de ellos. Menos mal que luego cada uno está con su madre. La vea se porta muy bien. Vamos a ver si podemos y se lo enseñamos, porque hoy la cosa va a apretar. Anoche fueron unos pocos, sí. Aquí sigo yo, vamos venga, porque está en apoyar esta vaca. Ya la ha vaciado y esta de este lado la duele una barbaridad. No se la toco, luego al final la meto a la cura, el producto ese. Mirad cómo está, qué hambre tiene. ¿Qué hambre tiene? ¿Tiene más hambre? Que sí, que ahora te toca. Que sí, que sí, que sí. Y mírale. ¡Ay, cómo sabe, Jackie! ¡Ay, qué hambre tengo! ¡Ay, qué hambre tengo! Sí, es como la madre. A ver, a ver si se queda quieto. Es otro calcetín. Mirad las patinas. Es que, es que tiene mucha hambre y no se queda quieto. Sí, pero se le ven. Vale, que ahora ya, que ahora ya te toca. Tengo un poco de paciencia. Madre, ¿cómo se va a poner este tío? La va a quedar a la leche más despacio. Estoy más aburrida de ella. Tengo una gana de que se arregle la ura y soltarla al campo con el chucho, tío. ¡Vamos, macho, ven! ¡Ven, qué maravilla de tío! Ahora, el choto es una maravilla. Vamos, tío. El choto es una maravilla. ¿Qué onda? Víjole. Ahí, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Qué bonito es. Ahora, le estoy dando artificial también, ¿eh? Con la leche que a la madre pasaba más hambre. Estaba todo el día, ¡mah, mah, mah! Así que le estoy dando, le mezclo aquí artificial. Le traigo un litro de artificial y otro litro y medio así o dos que le estáis sacando la madre. ¿Qué sale a la madre? La madre por las dos tetas que tiene buena ya le va bajando la leche. Por los cuartelones que tiene bueno le va bajando ya la leche. Lo que pasa es que una polla tarda mucho, me hace perder mucho tiempo. El apoyo de la vaca es que la vaca, digamos, que hasta que no llega el ternero y mamá de ella, pues no tiene un apoyo, no le baja la leche. Y como yo no soy el ternero, pues hay vacas que dicen que no te doy la leche. Y luego al rato sí las va bajando muy despacio, pero tardo mucho. El tío es una maravilla. Pero el tuerto anda la suya. La portuguesa se ha portado muy bien en el sanamiento, que no ha contado. Se ha portado muy bien. Estaba muy tranquila. La metía entre las otras, entre las otras metía no eso. Metía en las mangas así la veterinaria. Sí se puso un poco nerviosa. Se dio guerra un poco a la veterinaria, se ponía un poquito a resoplar y tal. Pero la encerramos muy bien, sí. La he hecho una cuerda y la suelte un poco y la veterinaria la hizo bien. Y nada, seguimos aquí trapicheando. Ahora lo que más tenemos entre manos es acabar el sanamiento y traernos ya las ovejas. Porque están pariendo mucho allí en el monte y nos dan mucho trabajo para buscarlos y patos. Luego lo enseñamos a los borreguinos. Madre, hay una cuadrilla. Vamos mamar, tío. Además que no pierde vueltas, coge el ritmo. Y no descansa, ¿eh? Y no descansa. No, no, porque eso tiene una válvula que... Los hay que son muy enredas, pero este no. Este se pone ahí. Le tengo que poner ya, si tengo un útil para ponerlo ahí, para sujetarlo. Y él solo mama mientras yo ordeñaba. Pero bueno, como no me ha dado tiempo a ponérselo. Y otras veces me pongo yo a dárselo. Pero como aquí está de móvil hoy, pues no. Venga, pues vas a agarrar aquí Raquel, que yo voy a acabar de ordeñar. Que me tengo que ir por la bola para estar de comer a las vacas. Y seguir con nuestras rutinas. Bueno, pues ya estoy aquí donde las vacas. Las ovejas están todas extendidas. Son en ese monte, para que os situéis un poco. Son en ese monte. Y las vacas están todas. Ahí la tenéis. Ahí la tenéis. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda bicharraca? Se te ha pasado el cabreo. Ya se te ha pasado el cabreo. Estoy viendo, estoy viendo. Y me falta la... La hija de la romera. Que está también inminente. Veremos a ver si no nos pasa lo mismo que el otro día. Vamos a... Ya le eché a Azula la que tenía la herida atrás. En los cuernos, ¿ves? Ayer cuando entré al cepo, guau. Lo tenía ya prácticamente seco. Pero así toda la eché. Está este tío atrás. Está este tío atrás pegando zambombazos ahí a la bola. Me mueve hasta el toro. Voy un poquillo más adelante a ver si... Un poquillo más adelante a ver si está... Aquí la vaca está. ¿Se viene detrás de nosotros? A ver, o taparía. O a ver cómo nos pasa. A ver. La aventura de siempre. Venga, voy a... Eso ahora os cuento. Voy a buscarla. A ver si está para ir más allá. Es que aquí en este terreno. Nosotros no la tenemos allá al lado y no nos vemos. Si está metida en tres dos de azales. Voy a dar una vuelta. Allá abajo está. ¿Veis? ¿Cómo está? No la sé. Desde aquí no sé deciros. Aquí vamos a verla. Esta vaca está apretando, macho. Está manchada. La veo yo la cola manchada. Y los cuadriles están eso. Porque está muy estrecha. Pero esta vaca está... Esta vaca está a lo mejor con problemas igual que la otra. Me voy a llevar a esta y me traigo la furgoneta para acá. Está aquí Raquel. Me traigo la furgoneta y trastorno. Pues la llamo a Raquel que venga. Voy a... Voy corriendo a quitar todas estas de aquí. Porque están todas estas aquí. Las tiro la bola enseguida. Esta vaca está ya inminente. Hay que ver a ver qué la pasa. Hay que estar muy pendiente. No más la nota ahora para decir que se va a morir la vaca. Pero estamos en... Estamos en... Estamos en guardia otra vez al orden. Todos los días. Todos los días. Hemos cogido una racha ahora infalible. Vamos al lío. Esto no se acaba ni queriendo. Voy a echar de comer a esto. Luego vengo a por esta vaca corriendo. Si no se vienen a la cerca. Vengo yo corriendo. Traemos aquí la furgoneta al derecho. Y el trastorno. Y la... A ver si quiere venir detrás. Va a estar... Va a estar... No se va a venir detrás. Porque ella cuando está retirada de las otras es porque... Porque no quiere estar con las otras. No vaya a ser que alguna la haga algo, ¿sabes? No es que la pegue ni nada. Pero ellas siempre buscan su intimidad y su... Lo que sea. Alguna de estas que... Las vacas siempre se retiran. Se retiran. Además que están mejor retiradas, ¿no? Por el chotino pequeño y por poco. Voy a... Pues a luego sigo. Venga, voy a guardar y me voy a volar. Qué buena es. Pues no que ha venido. No que ha venido a mí pobre desde allí. Qué buena eres. Ya no sale de la cerca. La ves muy tranquila, ¿eh? Qué pasa, guapina. La ves muy tranquila. Qué vaca, ¿eh? Para estar así al campo y dejarse arrimar así a ti, ¿eh? La he visto manchar la cola. Me parecía que estaba parida, pero... Hola. Vamos a cerrar las puertas y las vamos a dejar aquí. Estupendo, ¿no? Estupendo. Aquí pendiente de ella. Porque iba ahí y allí en el campo traérmela para acá o palparla allí a ver cómo está la cosa. Pero como la veo que come y está tranquila, que ella nada más está dilatando, la vamos a dejar. La vamos a dejar. No la vamos a estresar ni nada ahora. Si vemos que ella se estira mucho el parto, no sé las horas que lleve, pero no lo veo yo muy... La cosa muy eso. Si la veo que... ¿Veis cómo está muy marcado en los huecos? Y que yo digo aquí, porque la vaca además, pues mira, tiene hambre y come. Me parece que estaba mamada la seta de atrás, pero no, no, no. La vaca tiene un chotino aquí metido. Pero no sé, está de ahí como rojizo. Ya estoy más mosqueado que... Quieta, no me des pata. No me des pata. No me des ninguna pata. Madre, cómo se nota aquí perfectamente el chotino. Ahí donde estoy tocando. Pone así la palma, mano, aprieta. Pero alguna patina o algo, porque el choto tiene que estar ya... El choto, digamos, que tiene que estar ya con las dos patinas encajadas ahí en el túnel del parto. Por eso aquí no ocupa, ¿sabes? El choto está, digamos, ahí en este... Con las patinas para aquí. Ya hay el hocico ahí. Debe de ser así. Debe de ser así. No como a portuguesa. Debe de ser así. Pero bueno, esté como usted, él se va colocando para atrás. Aunque esté de culo, esté como usted. Vamos a... Voy a echar de comer. Ya se han comido las bolas. Ya se han comido los tacos. Voy a echarle la bola. Hoy no me voy a echarla con el tractor. La voy a desenroscar por aquí para abajo. La he dejado aquí en barrera para desenroscarla para abajo y ya está. No sé si se han venido hoy. No estoy pendiente. Si han venido todos los chotines. Si no... Estáte para ahí, Raquel. Estáte para ahí. Sí, están para aquí. Ya tiene la canta ahora los crotales puestos. ¿No habéis visto? Como ha entrado en la manga, crotales puestos a todos. Y a perdigón y a toda la gente. Perdigón no se estaba quieto. Le puse uno muy colgandero. Qué pendiente tiene. ¿Cómo está? ¿Está estrechuca? ¿Qué paliza tiene? No, pero come muy bien. No tiene fiebre ni tiene nada. Come muy bien. Come muy bien, portuguesa. ¿Estás enfadada conmigo todavía? No, ya no. Pues ayer le di un golpe con un cuerno a la... Vamos, nada más la buscaba así, la jodía. Nada más la buscaba así con la cabeza. Y una vez la dio un golpe aquí. Qué sentillo que te ha dado. Sí, y la dolía un poquillo. Pero vamos, dice que no le habría hecho nada, ¿no? Pero qué bicha es, ¿eh? Ya se te ha pasado la tontería. Estás convencido de que no tiene chotino, ¿eh? Y está, no la vemos manchando ni nada. Está bien. Está bien, de momento está bien. No se la ve fiebre, ni se la ve nada. Si tuviera fiebre, estaba la vaca más acobada. Ya me la empujo para abajo. ¡Hala! Sin quitar la cuerda. Menos mal que esta otra la ha parado. ¡Párala! ¡Párala que no la ha quitado la cuerda! Ha sido esa. Esta, mira. Antes se lía con los cuernos ahí. Antes traía una cuerda de estas azules y le lía ahí. Ahora me toca a mí recogerla. ¡Madre, qué bicha es, eh! ¡Madre mía! ¡Raquel, qué ha pasado aquí! ¡Que se va para abajo ya sola! ¡Madre! ¡Qué susto me ha dado la gulten esta que me patea! ¡Vamos! Voy a echarla que esta me afinar. Voy a echarla porque al final me pisan, ¿eh? Es que mirad de todo con los cuernos de la vaca, ¿eh? Mira. Vosotros creí que entonces... Cuando me voy a dar un correctivo... Voy a echarla. Que esta bicha me come. No, pues... No tiene muchas molestias. Viene aquí pega a mí y la voy desenroscando a la bola. Esta bola es luego de esas que... Que cuando va, a lo mejor la coges en curva o lo que sea y entra más a un lado que a otro. Y luego se hace como un cono, ¿veis? Y se va haciendo vueltas. La da, la da, la da vueltas y hace vueltas cuando la desenrosca. Ahora la he corrido yo y la llevo para donde yo quiera, ¿no? Pero veis qué curioso. Como es un cono, ¿no veis que tiene más carga a un lado que a otro? Pues va haciendo una vuelta. ¡Madre, esta tía me ha rozado con los cuernos por atrás, eh! Me ha metido una con nada, eh. Me cago con la madre que te... Te voy a... Voy a darla. Voy a dar la vuelta a la bellota y ya viene para allí. Voy a seguir. Con el lío. Pero ahí tenéis la vaca. Mira, ¿veis? ¿Veis? A esta vaca sí que se la nota. Este choto está bien colocado, me saco a mí. ¿No veis el hueco ese que...? Hombre, ahora no están comidas y las vacas están todas más o menos. ¿No veis? ¿No veis el hueco aquí de los hijales? Es que decimos aquí a la cadera, lo veis la vaca. Ese incluso está más delgay. Mira, no tiene tanto hueco. Ahora no están comidas, pues está más estrecha. Pero ¿veis? Como el de esas es exagerado, el hueco ese que tiene ahí exagerado, pues eso es eso. Porque la vaca está... Pues está comiendo. Digo yo, es que cuando están de parto comen. No, pero no comen como Dios manda. Tampoco la durará mucho. Pero ¿veis qué hueco está ahí? Pues eso es un síntoma de que la vaca va a parir. Otro día tenía un barrigón así de impresionante, ¿no? Pues mirad. ¿Qué no vas a tener? ¿Qué vas a tener? Me voy a seguir echando. Ahí viene la tractorista. Le ha dicho que meta las largas y viene y dice que esto es muy deprisa. ¡Acelera un poco! Que te va a echar los pelos para atrás, hombre. Muy prudente, Raquel. Vete para allá y de culo. Que la vamos a coger eso para llevarle a Cacetines, que está ahí encerrada. Quita, mocheta. Venga, voy a echar esto de aquí a los pinchos, Raquel. Venga, dale para atrás, Raquel, que te has colocado muy bien. Perfecto, ahí. Ahí. Dale, dale, no. Venga, levanta. No sé si la he dejado mucho para Cacetines. Bueno, pues si yo para algo luego se la he echado. Os lo dejo apartado para si esa vaca la parto luego a la tarde. Cómo comen, eh. Qué bichas son, eh. Qué bien si te da allá, Raquel. Tienes que venir todos los días. Y si vienes todos los días, en un mes, verás, igual que yo. Qué velo que tú, hombre, más pesado. Siempre tienes que estar aquí. Venga, vamos a llevárselo. Nosotros, fijaos, mientras he sacado el móvil se notaba que tenía una contracción la vaca. O sea que ahora no son muy continuas, ¿no? Porque allí se ha echado, apretaba. Ahora el otro apretón lo he visto aquí. ¿Cuánto han pasado? 15, 20 minutos. No sé. Pero sí es que es todo lo parto de un mundo. ¿Qué te pasa? Estás siempre protestando. Me jabo la leche que te han dado. Sabéis lo que estoy haciendo siempre. Me gusta. Cuando se lo extiendo así, esparramado, quedan como todas las vacas aquí muy apretadas comiendo, ¿no? Porque se hagan montones, ¿no? Montones, ¿ves? Esa vaca, por ejemplo, que está eso. Mira qué pronto he echado. ¿Qué te pasa? Estás añubicado con el heno o algo. Podéis pamplona, macho. ¿Qué quieres? Estás siempre protestando. ¿Qué? Que veis esa vaca que pronto se ha apartado, como se la ve de eso, pues se la ve tal y como, ¿eh? La pobre. Qué bien se ha portado ayer. Está con el estrés que estuvo antes de ayer y hoy está. Bueno, pues ya sí. Mira que ya, la melocotón no deja raqués. Nada más que allí con raqués comiendo de trastorno. Madre mía, pero qué animales. Qué animales. Todos los días tenemos algunas, ¿eh? Ah, sí, ¿no es usted? Y que luego en los comentarios leo los comentarios. Madre mía, no sé qué. Llama a veterinarios. Llama a no sé qué. Llama a... Madre mía, los hay tremendos. Los hay tremendos, pero muchachos, pero... ¿Dónde vais? Pero si un ganadero tendrá que saber ayudar a una vaca para ir, pues si uno que tenga vacas no es capaz de ayudar a nacer un ternero, es mío que no tenga vaca. Os lo digo yo. Se comen los de calcetines, dice Raquel. Pues vamos a por otra, que hay allí muchas todavía. Estamos viendo tantas, ¿eh? Que va aquello vaciándose, que todos los días un par de bolas o tres. Cuidado, ¿eh? Que son muchas, ¿eh? Aunque ve un montón muy grandes. Vamos a... Voy a acabar de... Es que está tan bonito esto de la vaca. O sea, que cada vez que tiene contracción se nota y os lo quiero enseñar. Y... Y luego ando yo tarde. Pero es que hoy ya tengo que andar tarde, porque si ya me tengo que estar para aquí, ya hay que estar pendiente aquí. Quería ir a ver, limpiado el trinado. Siempre tengo cadenas, ¿eh? Tengo que limpiar el trinado aquel. Digo, van a empezar a venir aquí las mellizas allí a casa de Raquel y todavía no le ha limpiado el cobertizo, macho. Qué lío tengo. Pero, por mucho lío que tenga, lo primero son las vacas, ¿eh? Mira, esas vacas están cogidas. Esas vacas y el hueco, ¿eh? Está el chotillo. Está en cuanto que deje de comer y tranquilice un poco y se eche para ahí pare. No la veis, que no para, que ya se está moviendo todo el rato. Espero que venga bien. Por eso hay que estar pendiente. Si veis que pasa muchas horas y no está bien, hay que atarla, engancharla ahí al tractor y palparla atrás a ver cómo está, a ver cómo viene la cosa. A ver si va a ser como el del otro día. Pero veis qué diferencia. Esta vaca, al manejo, la puedo yo coger en cualquier momento y verla, no como la otra, que se me venía la bicha como una brava. Y entonces, hasta que no ha estado acobardada del todo, pues no he podido hacer nada con ella. Por eso, vamos a que te ayude, veterinario. Y el veterinario que le pongo yo, en el compromiso de una vaca está brava, o la metemos en la manga, si para meterla en la manga ya te cuesta un triunfo. O esta vaca así, te tiras detrás de ella hasta que ella se vea, hasta que desde el tractor la tire la soga, la anché en manos al tractor, no como esta, esta no va a ser igual. Esta sí, esta tarde, esta tarde noche, no ha parido, ya no la dejo más horas de parto. Ya la engancho, la cojo la soga, la pongo ahí, la ato al tractor, la ato a un arbolato donde sea, o la meto en la manga, que esta se la puede meter en la manga, echar una soga y se ha, pero que esta no hace falta meterla en la manga para echar una soga. Y vemos a ver cómo está el choto y vemos cómo está, y entonces puedes hacer lo que quieras y te da más tiempo a todo. Pero si no, si no, la vaca no se deja, pues es peligroso, ¿no? Es peligroso, no te va a jugar la vida por un ternero tampoco, en este caso venía más el ternero porque aunque venga bien, tampoco te puede jugar la vida por un ternero, ¿no? Si tenemos mucho, será mejor estar el tío sano y me rompe cuatro costillas de una chuchón que me pegue y que hace raque con toda la paridera de la avea y quien atiende todo esto. Claro, es que las cosas, muchas veces se llega a las cosas, la gente, madre mía, yo es que me pongo malo algunos días, leo el comentario y lo dejo, digo, leo de leer el comentario. Son cuatro, porque luego hay mucha gente que te admira y que te dice y que te gusta, porque en cuanto que empiezo a leer el comentario, se nota si es un tronchabaina de estos que no sabe ni para dónde anda o si es una persona en condiciones o si, o a lo mejor es buena persona pero es muy ignorante y mete las gambas sin querer, yo que sé, yo que sé, pero yo me pongo malo, yo cuando eso lo dejo, ya, estoy acostumbrado ya, digo, ah, está para ahí, pero hombre, yo sé que están ahí todos los míos de siempre, que lo que sabemos a lo que nos dedicamos y los que han estado un poco vinculados con el campo, sabe la briga que tiene un parto difícil, pero bueno, venga, que me estoy enrollando aquí, como tengo que hacer ya para aquí la mañana, está aquí Raquel conmigo, venga, luego vamos a subir, no ha acabado, tengo que subir una bola a las ovejas y luego subí esta mañana a ver si había parido alguna, no ha parido ninguna, luego me voy a estar colocando lo de los corderinos, tengo ya el corral más grande, luego enseñamos los corderinos, luego tenemos que subir otra, si ha parido alguna en este rato tenemos que bajarla y os enseño lo de los corderinos, venga. A ver, que me está diciendo Raquel que si no he enseñado lo de la prueba, es que Raquel está en torre, Raquel, habrá que explicar otra vez lo de la prueba, para lo nuevo, porque hablamos de sanamiento, el sanamiento es la prueba de la tubércula. Para la maquinaria, dice Raquel que para el tractor que se, pues escúcheme. Mira, es que hoy se nota muy mal, porque ayer tenía la veterinaria problemas con la máquina que no le cortaba bien, decía que se le había caído y las cuchillas se le habían estropeado y había puesto otra, ¿no veía ahí ese cacho que tiene rasurado? A ver, no sé si lo notáis así en la vaca, ¿veis ese trozo que está rasurado? Pues ahí le rasuran y luego cogen y con una pistola de aire comprimido, no es una pistola, es como una jeringa de, es como una jeringa que le hacen así que tiene aire comprimido, pa, inyectan ahí una proteína y si la vaca tiene tuberculosis reacciona y se le inflama. Hoy es que otro día le dejan un cuadrino muy propio, pero hoy no, hoy la tiene muy mal pelada, ella sabe ya dónde está la marca y sabe dónde la ha dado y esa es la prueba de la tuberculosis y que eso es lo que hablamos de sanamiento para los nuevos, que ya, esto ya parece una costumbre de cada vez que hacemos sanamiento explicar lo que es sanamiento y la prueba de la tuberculosis, pero bueno, como cada vez va habiendo más gente y más gente nueva, pues para que se enteren, que luego me preguntáis mucho y es normal, ¿no? El que haya entrado nuevo y no hemos hecho ningún sanamiento todavía, pues no sabe lo que es, pero veis, no me gusta tocar mucho porque hay, los hay que dicen que si tocas, pero vamos, que no se nota nada perfectamente, se nota donde se ha pinchado pero no tiene nada de bulto ni nada y todas, todas y los chotinos yo no sé, hasta los, los pequeños, pequeños de tono hasta el mes, yo creo, mes y medio no entran o los 45 días, no sé, y ya todas lo tienen que tener, pero vosotros fijaros esta, por ejemplo, el petardo este con el pelo tan fino que tiene y ni se la nota donde se la han hecho, ¿no? Y mejor que no se le note, porque si tuviera reacción se la notaba a los 3 días, que no he explicado bien, que se la mete la proteína y a los 3 días la pasamos otra vez por la manga, la miden, claro es que la miden con un calibre, que no lo he dicho bien, porque antes la rasuran, miden con un calibre, con un calibre, con un calibre especial que tienen ellos, que pellizca la piel de la vaca y miden por 4, por 6, por lo que sea, lo apuntan en el listado de petabulado que llevan, lo apuntan, luego a los 3 días lo pasamos otra vez y pues vengan a medir, y tiene unas reacciones, no tiene, bueno, aparte de las, claro, si es el que llaman ellos la postilla esa que le sale y todo eso, ellos saben, yo nunca he tenido ninguna, ojalá que no lo vea, porque no, ellas me lo explican como es y lo eso, y me enseñan fotos algunas veces de las positivas y eso, pero yo en realidad no lo he visto porque no me ha salido nunca ninguna, espero seguir mucho tiempo sin verlo, que, la que vamos a seguir y vamos a ir a por, vamos a ir a la, esta se come la bola, que sinvergüenza es, a ver si me va a dar, a ver si me va a dar una patada, que tú eres, no, la orejona es muy buena, si fuera la morena no me fío de ella, pero de la orejona me fío, las conozco bien, a todas, la que vamos a ir a, como tenemos que estar para aquí pendientes, no, pero nos iremos, porque esto va despacio, yo creo, este parto va despacio, claro, esta tarde, no, pero antes de irnos tenemos que pasar por aquí a ver cómo está, pero que vamos a ir a llevar una bola lava y luego pasamos por los borreguinos, que vean la pierna, que vean la pierna de borreguillos que tiene allí ya, así que venga, vamos a por la bola con la furgoneta, vamos a llevar estas garcetines primero, claro, vamos a llevar estas garcetines como comen, si es que da gusto verlas comer, yo me paso aquí, ahí con una hamaca, sentado en mitad del medio y me paso ahí la mañana viendo a estos animales como van rebañando la bola. Eso es lo que decía Rosa con los borreguines, que se coge una silla y se sentaba allí a la orilla del corral de los borreguines y se tiraba allí la mañana, para cómo está el campo y la temperatura que hace, hace más bien, hoy casi calor, he visto cómo está todo, cómo va la hierba para arriba, qué colo va cogiendo, estamos en menguante, mirad cómo está la luna, no veis la luna allí, hoy soy luna, no veis la luna, cómo se nota de que la pega el sol de este lado, no veis, no veis que el sol está este lado y a la luna se la nota perfectamente donde está, donde está el sombra y donde está el sol, no veis, el sol le está dando por este lado y por el otro lado está oscura, no veis, qué cosa, qué cosa de la naturaleza, vámonos al lío, madre mía, qué tranquila están estas bichas, ahora cuanto que venga Raquel, está Raquel recogiendo las cuerdas, que ayer las hemos cortado y yo vi que estaban enganchadas y digo, bueno, pues luego las abejas son mejor que las vacas, las abejas se comen con el morrino todo el heno de alrededor y dejan ahí las cuerdas, porque hay veces que vienen enganchadas en la bola adentro, a lo mejor o que no has parado, que la has mandado a atar a la máquina y se quedan un poco leas en el heno y no eres capaz de sacarlas, o no las ve, las corta y las quita y no las ve, pero luego se ven, por eso las compro azules, mira Moñi, vamos a echarle la bola. Cuidado ahora que es para mí no las abejas, porque estaban todas para allá abajo, todas extendidas, digo, pues qué poca va a haber para allá arriba, pues todavía hay abejas aquí, no sé, hay abejas como para, no sé, van a esos mandos para aquí por todos los lados, hay abejas aquí, perro como para aburrir, mira, ahí viene otro perra carra, no, mira, mira, qué perra carra, no viene allí, viene el tío moviendo la cola del tío, ¡zalporro! ¿Lo salta Betón? ¿Betón no ha venido? No, está en niebla aquí. Está en niebla, ¿verdad? ¿Y Betón no está? Pero Betón no está. Es decir que está todo lleno de abejas, pues algún sitio estará. Ese antes de que acabemos viene. Sí, sí, seguro. Vamos a sacar esta bicha arraca de aquí. Vale. Habibito el detalle, habibito qué calzo le pongo. Esto es un cacho de esta de traviesa del tren, normalmente eran de roble, las hay de roble y de castaña. Esto yo no sé con qué te ha tratado, pero esto tendrá años, más que yo y raquero dos. Eso por seguro. Pero cuando tengo aquí esto siempre veis, la cuño, ¿no? La he hecho bien para adelante, la cuño, porque si no, las puestas de arriba me pegan, me tiene la puerta destrozada la ficha esta. Sí. Hay que tener un cuidado. ¡Abrón! La perronilla. Vaya heno, ¿eh? Madre mía, cómo huele. No, mírala, que están ahí echadas. ¿Y cómo vienen para acá? La moñi está ahí ya la primera. Pero nada más vienen a comerse que la flor y las cogollas y todo. Y luego les dejan ahí todas. Mirad, qué montonera de paja tienen ahí de heno. ¿Se comen lo que es la grana del heno? ¿No veis la grana? Me refiero a la grana de esto, mira. ¿Veis? La cogollina, donde está la semilla. Y eso es lo que les gusta a ellas. Hombre, hay mucho más se comen, pero luego lo que es la paja, lo que es... Al menos de aquí se comen, lo que gusta ellas con el heno, en los cicos buscan lo que es las pigas. Y luego lo que dejan para ahí, pues es paja. Lo que es el palo, digamos la paja. Se comen esto, que es las pigas, que es lo que más tiendo estará. Y lo que más ellos roen, bueno, al final si tienen mucha hambre se lo comento. Si tienen mucha hambre se lo comento. Pero si viene un día de agua y se lo llueve, lo llueve y se lo moja y eso ya no se lo come igual. Vea lunares. Y la otra, ¿cómo comiendo? ¡Ay, lunares! Yo creo que estoy, que está doñado todavía no hemos recogido ninguno chiquinino, Raquel. No, no, no. Hombre, si nació anoche y es capaz de haber salido de careo con su madre. No lo ven esta tarde. Si nos ha cogido en esa barreta de ahí abajo, pues en la zona que no le vemos, pues no le vemos. Y luego esta tarde están aquí. ¿No escucháis? Como arroz. ¿Es camino? ¿Es camino? Estas camino. Estas lunares, que es un dalmata. Lunares. Cuando las pegamos es como un dalmata. Me cago en la leche, ¿cómo está esto de apretado hoy? Siempre se quita las cuerdas y luego se da una vuelta por este lado. ¿Veis? Estas son las puntas que yo digo. A lo mejor has cortado por donde está el empalme y siempre... Siempre quedan algunas. Por eso ya os digo que me gusta comprar las azules porque se ven muy bien. Luego al día siguiente pasa, pues las ves y las recoges. Estas ovejas que han cambiado ahora los dientes de verano y estas corderas así de esta edad se quedan las chuchadas. Pero ahora ya empiezan. Ahora ya empiezan a coger ya. A ver, ¿cómo vamos? Cuidado que las tienes detrás. Están ahí descalzo. Sí. ¿Sabes lo que me pasa? Que lo tengo al revés. Que no me he dado cuenta. No he mirado el sentido de... Bueno, pero esto se arregla fácil. Ahora la vuelta. Se anda bien con la bola, ¿eh? O sea, anda bien teniendo fuerza, ¿eh? Te lo digo yo. Pero esto es para un tío. No, yo desde luego no las muevo. Esto es para un minduti, ¿no? Para un tío, ya está. Para un minduti, no. Ni para una minduti tampoco. No pesan, ¿eh? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí va mejor. Madre mía, qué florecillas hay para aquí. Mirad, mirad. Sí, ahí se viene andando por una alfombra, ¿eh? ¿Va a por una alfombra? Bueno, no pasa nada más. Esa hay más zota. ¿Quién? Bueno, pues todavía no tiene alguna verdad para parir esa que viene ahí. Esa es la zota la que va teniendo, el volumen que van cogiendo. Sí. Se están quedando productos allá. Todos los años. Mirad cómo está todo aplastado. Aquí las lilas y todo. Mirad. Y las espigas. Y mirad. Las marrillas. Y mirad cómo está. Mirad. No os da la sensación de que, mirad. ¿Veis? Por un lado cómo está aplastado. Os da la sensación de cuando... De cuando cogeis una flor y la metéis en un libro. Y la de rey que se seque así. Pues mira, así. Así que la veis. Si la veis por este lado está completamente plana. ¿No la veis? Está así, mirad. Está ahí, mirad. Ahora, pues esto es trebole. Esto es una flor de un trebole. Esto es trebole. Mira, venga, trebole era. Mirad. Esta busca, ¿sabéis lo que busca? Los granos. Lo que suene. No, ella lo que busca es los granos de maíz. Eso entre los dedos. Como ha visto que hierba dice... La hierba te ha comido tú. Que yo lo que quiero pienso. Mira, mira, mira. A ver cómo busca. A ver si hay algún grano entre los dedos. Hay alguna bicha. Vamos a darle por el tiempo abajo. Hace morraje. Si no va a llover, se la esparramamos todas o la metemos a la pastera. Se la esparramamos aquí todas. Llover no va a llover, ¿eh? Pues si no, se la comen hoy mañana a rebañar. Mira, se la comorró. Mira, mira, mira cómo es. Come más, que está muy flaca. Este monte se queda la oveja más afloja. Yo creo que cuando empieza la bellota, dan más vueltas que lo que la alimenta la bellota. Sí. Siempre me pasa lo mismo. Cuando empieza a caerse alguna bellota, empiezan a aflojar las ovejas. Y eso que ahora estamos tirando maíz, ¿eh? Luego si dicen, están aflojando, queda tirando maíz y las más fuertes son las que más maíz comen. Y las que están aflojando siguen quedándose aflojas porque son las que más preñadas están las pobres. Esto es terrible, estos animales, no hay quien los gobierne. Viene para allá atrás. No, viene sola. Parecía que va a llenar con un borreguillo. Ya que estamos aquí tan cerca, hemos acabado ahí de liarle la bola. Yo creo que ya no sabía de ser liada más. Porque ya comen todas y si se le queda liada, pues parece que comen menos rocío. Así ya se la van comiendo mejor. Y ya que estamos aquí, hemos dicho ahora que... Mirad, hay un paro justiciero. A ver, ¿qué es allí arriba? Madre, qué bicharraco, ¿eh? Está aquí tomando el sol. Está muy solitario ese. Está ahí muy viudo. ¿Qué le pasa a ese tío? Sí, están volando para aquí arriba. ¡Eh, ya despegó! ¿Habéis visto? Madre mía, si nada más se dejan caer, ¿eh? Es difícil seguirle, es difícil seguirle porque tengo abiertos móviles. Mira qué vuelo tiene el bicho, ¿eh? Si parece un ala delta, ¿eh? Qué bicharraco. Madre mía. Bueno, vamos a ver. Esto está a tope, ¿no, Raquel? Mira, lo que viene ahora mismo está la torre llena. Eso es una alegría de agua. Está rebosando. Eh, eso está rebosando porque está atascado el tubillo. No, pero tiene que estar atascado el tubo de desagüe del... del pilón allá abajo. Madre, un chorrín, dice. Yo hubiera caído ese chorrín, Raquel, en el mes de agosto. No, que digo que se rebosa mucho eso, 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 eso. No, pero se está rebosando esta también, dice. Sí, pero bueno. ¿Para que no lo rebose por aquí? ¿Para que rebose está allá abajo? Ahora, ahora, ahora cae con más... ¡Ahora cae con más alegría! Fíjate, ¿eh? Qué maravilla de agua, ¿eh? Qué chorrín, ¿eh? Claro, aquí las pilas, la goma la tengo allí puesta a la que rebosa las pilas y ya está. Esto se tira así ya todo el invierno. Pues ni de vez en cuando, pues si se atasca eso, como la goma tiene así curvas, pues a lo mejor por la sedimentación que trae el agua ya se puede atascar, pero vamos, que todo el invierno como corre ya, como el volumen de agua que pasa ya es más... ya buena, pues ya lo limpia, ¿no? Y tengo allí un filtro puesto a la punta. ¡Mira, mira qué alegría, eh! De manateales. Tenemos que subir a ver la de la... la del... la que hicimos allí, la... el desmonte aquel, el túnel del metro. El túnel del tiempo. La fuente de la rana, la fuente de la rana. Tenemos que ir a verla, a ver cómo... Y también os tengo que... Es Raquel, y también os tenemos que enseñar un día, tenemos que ir levantar un chapón a ver si por el tubo... ¿No te acuerdas la de allá abajo que había dos tubos? Sí. Que hay una hermana probable que había un tubo, que le metimos agua. Pues tengo ganas de ir a ver un día, a destaparla, a ver si... a ver si sale... a ver si sale el... por el tubo ese que metí agua a presión, a ver si se ha limpiado y sale agua también por los dos lados, porque ya está mandando mucho, ya el maná que ya le ha llevado. Y se lo ha enseñado ya, sí, ¿no? Y... Pero claro, es que mira qué panorama tenemos. Es que no podemos enseñar ahora... Me decís muchas veces, enséñanos el perrito, enséñanos la liebre, pero si es que ahora no enseño lo que yo quiera, enseño lo que pueda, porque bueno, si es que está allí en casa... Es que no da para más ya. A lo mejor un vidino corto, sí, ¿no? Pero cuando te haces un vídeo corto luego me enreda mucho, es mejor venir para aquí, vas grabando, vas haciendo cosas, mientras ves, viene, y luego las montas, mientras como. Lo empalmas todo y dices, venga para arriba, que lo vea ahí esta tarde. Así. Y tengo vídeos para ir atrás, ¿eh? Que grabo... grabo cosas cuando tengo tiempo. Luego lo eso, pero como no dejan pasar cosas, que si pare la vaca, que si no sé qué, que si se ponen las cosas, pues luego se queda ahí y tengo que subirlo. La liebre está muy bonita, ha crecido otra vez mucho. O sea, no tenía que decir mucho. La liebre tiene arroyo ya como... La liebre se hace arroyo ya como para un regimiento. Y el perro, madre mía, el perrino es... El martín está tremendo. Divino. Así que... Vamos a dónde están los borrequinos pequeñinos, venga. Madre mía, me estoy yendo para arriba. Van viniendo poco a poco. Estas ya según van llegando se van a comprar de aquí. Eso ya no se da un rollo más, porque eso está muy apretado. Y ellos se lo van comiendo por fuera y así se cogen menos rocío, porque si no se lo comentó por la noche cogen más rocío y luego las puestas se ponen más correosos y estas pichas... No es como las vacas, las vacas se lo comentó muy bien, pero estas las cuesta más comer. Pero es que estoy viendo esta que cómo está, ¿eh? Cómo está la mía amiga de los ojos pintados. Vamos, la amiga de Raquel, amiga mía también, pero es más amiga de Raquel. Madre mía, esta abeja. Y esa abeja no la hemos criado iberón, ¿eh? No, está muy mancita. Madre mía, cómo está. A ver si acabamos el sanamiento y este fin de semana las bajamos ya al papá a la cerca, ¿eh? Las separamos, todas las que están con ubre las llevamos a la cerca y las que no están con ubre pues se que la queda aquí en el monte. ¿Eh? ¿Qué me das con la pata? Me da con la pata siempre para que si no la acaricio me tiene que dar con la pata. No es como pasar para va y meter el hocico así y me toca con el hocico. Esta no. Pues pega unos rascuñazos con esas manos que tiene. Y Betón te agarra con la boca. Véalas, vámonos. Venga, a echar un poco a los perros. Vamos, vení. A ver, que estamos Raquel y yo viendo la hora y hay que ir a la cooperativa. Me está diciendo Raquel, hay poco pienso, no sé qué digo. Claro, si es que hoy toca y ya no vamos a subir a Baborreguines. Como había dicho que iba a ir a Baborreguines, nada, pues es más importante pasar para abajo y asomarme a la vaca a ver cómo está pues si tiene algún problema y si no vamos a ir a la cooperativa que vamos enseguida y nos subimos para ver esa vaca esta tarde. Y digo, pues esta tarde ya mejor hacemos el vídeo esta tarde y grabámoslo por Baborreguines y seguro que hay alguno más para aquí. Seguro que hay alguno más. Así que venga, que vamos a seguir funcionando y ya si pasa algo ya... Os lo contamos. Os tengo yo al tanto, no os preocupéis. Venga, adiós. Adiós.